Ay comadres, vamos a empezar con los argüentes. Comadres, lo que yo acabo de publicar es solamente un comunicado. Me han estado mandando mensajes, miren las zapatillas que me voy a poner. Este, me han estado diciendo que a quien demandé y que sabe que. Ay no, comadres, yo no he demandado a nadie, yo no he demandado a nadie. Solamente, este, lo que publiqué fue un comunicado y hasta ahí, ¿vale? ¿Vale? Pasen bonita noche, que se me hace tarde y miren las preciosuras que me voy a poner. Están bien padres. Adiós. Ay comadres, vamos a empezar con los argüentes. Comadres, lo que yo acabo de publicar es solamente un comunicado. Me han estado mandando mensajes, miren las zapatillas que me voy a poner. Este, me han estado diciendo que a quien demandé y que sabe que. Ay no, comadres, yo no he demandado a nadie, yo no he demandado a nadie. Oye, solamente, este, lo que publiqué fue un comunicado y hasta ahí, ¿vale? Pasen bonita noche, que se me hace tarde y miren las preciosuras que me voy a poner. Están bien padres. Adiós.